Con fundamento en los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, formulo la presente reserva de los apartados cuarto, quinto y sexto del dictamen con proyecto de decreto por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, al pago del pasivo circulante proveniente de los adeptos que reconoce el Gobierno del Estado en favor de los proveedores y contratistas y que sienta las bases para la creación de dos fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este objeto, de acuerdo con lo siguiente. Las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional proponemos, en virtud de que no estamos de acuerdo en crear otro fideicomiso, se agrupen las bases, disposiciones comunes, facultades y obligaciones señaladas en este decreto, en las disposiciones cuarta, quinta y sexta, en una disposición cuarta que se plasme el texto siguiente, se eliminan las disposiciones cuarta, quinta y sexta y se propone una disposición cuarta que establezca lo siguiente, para el pago de estos adeptos, se estará a las reglas de operación manuales y postulados de la Ley de Contabilidad Gubernamental, que regula el funcionamiento del fideicomiso público número S 0500149 de Administración del Impuesto sobre erogación por remuneraciones al trabajo personal en los porcentajes y términos que se fijan en el presente decreto. Por lo anteriormente expuesto solicito único, tenerme por presentada mediante esta reserva, dándole el curso legal conducente. Es cuanto, diputada Presidenta.